El día mundial de la enseñanza Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a participar en vuestro programa Pues un placer, bueno aquí en España tenemos casi 29.000, bueno algo más de 28.000 centros de enseñanza universitaria y un tercio de estas son centros concertados y privados, que es una cantidad nada nada desdeñable, 9.261, tengo aquí el dato Sin embargo la desigualdad, como indicaba hace un momentito, a la hora de invertir por parte del Estado es bastante evidente Sí, este es un problema que venimos arrastrando prácticamente desde que se comenzó con el régimen de conciertos educativos en España que nació ya de forma deficitaria y lo que ha pasado durante todos estos años es que el déficit ha seguido creciendo y nadie ha puesto solución a este problema Esto nos está generando en el sector situaciones problemáticas de asfixia económica de los centros que tienen dificultades para poder continuar y por eso nosotros venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo pues una mayor financiación de los centros concertados para que se pueda cubrir al menos lo que es el coste real de cada puesto escolar Claro, porque hay que diferenciar muy bien entre centro concertado y centro privado porque habrá que nos escuche y diga, oye, pues si son privados pues que se la paguen ellos No, no, en el caso de los centros concertados la canción es otra, ¿no? Sí, correcto, mire, los centros privados sin duda son empresas privadas que sus titulares pues tienen un nivel de autonomía total no deja de ser una empresa, en este caso educativa pero lógicamente todo el tema económico depende exclusivamente de ellos sin embargo los centros concertados están sometidos al régimen de conciertos con las administraciones públicas y por lo tanto reciben la financiación de estas administraciones, en su caso del gobierno de España o de las consejerías de educación y esta es la financiación que claramente es insuficiente Y cada vez hay más alumnos en la concertada cada vez más padres quieren que sus hijos estudien en la concertada Bueno, en general el país tenemos un problema y es que vamos disminuyendo el número de alumnos porque la natalidad cada vez menor pero dentro de esa disminución es verdad que la enseñanza concertada mantiene muy bien el nivel incluso en algunas zonas ha crecido porque evidentemente los padres sí que consideran que es desde su punto de vista la educación que quieren para sus hijos o que se adecua mejor a sus convicciones y a su forma de entender lo que tiene que ser la educación y formación de sus hijos y por lo tanto sí que es verdad que dentro de la situación en la que estamos de baja natalidad la enseñanza concertada sigue manteniendo un buen nivel Los trabajadores de la enseñanza concertada aquí también hay mucho de lo que hablar, ¿verdad? Porque las condiciones pues distan bastante de equipararse a sus homólogos en la pública Pues sí, la verdad es que distan bastante y esto es como consecuencia de esta falta de financiación hay que recordar que en este país porque a lo mejor es verdad que hay mucha gente que este dato no lo conoce tal cual es el servicio público de la educación se presta a través de los centros públicos y de los centros concertados y lo que no puede ser es que los centros concertados sean subsidiarios de la enseñanza pública y mucho menos que sus trabajadores sean considerados o tratados como de segunda categoría en relación a nuestros compañeros de la función pública de hecho tenemos muchas diferencias en cuanto al salario y muchas diferencias también en cuanto a la jornada lectiva Los nuestros evidentemente son inferiores salarios y mayor jornada lectiva a la semana y esto es algo que hay que cambiar y se necesita evidentemente financiación para ello Bien es cierto que las exigencias para contratar a un profesor en la concertada son distintas a las de la pública o esto no es así, eso sería solamente para la privada No, es verdad que las condiciones de acceso son distintas evidentemente los funcionarios acceden por una oposición y en el caso de los concertados y privados hay una prioridad de los intereses del empresario la libre contratación es en los privados en la concertada sí que las vacantes se tienen que hacer públicas y están controladas esas vacantes por las administraciones públicas pero evidentemente el hecho de que haya una oposición o no no creemos que eso tenga que ver nada con el trabajo que se realiza y si el trabajo se realiza de igual forma las retribuciones y los reconocimientos tienen que ser lo mismo Nosotros es verdad que no pasamos una oposición tal y como la conocemos pero nosotros estamos expuestos por así decirlo diariamente al juicio que sobre nuestra labor se hacen los centros educativos bien por parte de las titularidades de equipos directivos o por las familias de alumnado y nosotros pues podemos ser despedidos en el momento que se considere que no damos el nivel ¿Cuánto cuesta realmente un alumno en un centro concertado Jesús? Pues bueno, ahora mismo es imposible saberlo Hay datos que en estos momentos ahora podríamos estar cifrando entre 3.000, 4.000 euros pero no hay nadie que en estos momentos de forma oficial lo diga ni tanto en la enseñanza concertada ni en la pública Miren, ya la LOE en el año 2006 establecía que se tenía que haber constituido una comisión formada por el ministerio, las administraciones autonómicas y las organizaciones patronales y sindicales del sector para establecer precisamente cuál es el coste escolar de un puesto en un centro concertado Esto nació en el año 2006 en la ley de la LOE y bueno, esta comisión que tenía que haber terminado sus trabajos y sus conclusiones este enero de 2023 ni siquiera se ha llegado a constituir Vamos, que se está incumpliendo la ley claramente Otra de las reivindicaciones por parte de la concertada es extender precisamente los conciertos educativos para un baremo de años de los chicos que ahora mismo pues no entrarían Hablamos de educación infantil y bachillerato Correcto, sí, nosotros siempre hemos defendido la gratuidad desde los 0 a los 18 años porque indudablemente una familia que escoge un centro concertado lo debería poder escoger libremente y de forma gratuita desde el inicio hasta el final del recorrido académico Esta es una de nuestras reivindicaciones que vamos a seguir defendiendo Nos parece que se está ayudando mucho a crecer a los centros públicos por ejemplo en el tramo 03 cuando se ha determinado la creación de 65.000 nuevas plazas públicas para lo que se han utilizado los fondos europeos y sin embargo de esos fondos europeos no se ha destinado ni un euro a conveniar o a concertar los centros de educación infantil que ya existen y que lamentablemente estamos viendo como de forma progresiva van cerrando por esta competencia que se está teniendo y la falta de alumnado y en el caso del bachillerato exactamente lo mismo no tiene sentido que una familia que ha elegido un centro concertado para su hijo hasta los 16 años para hacer el bachillerato tenga que o sufragar una cantidad económica importante porque no es concertado o tener que llevar a su hijo a otro centro que no es de su agrado Un alumno con necesidades especiales sin ningún problema entra en un centro concertado pero quizá faltan profesionales que sí puede haberlos en la pública ¿se da esta situación? Bueno, vamos a ver el proceso de admisión en los centros concertados es exactamente igual que el de los centros públicos exactamente igual la normativa es la misma y la inspección educativa evidentemente controla que se cumpla esos requisitos esas exigencias que hay para que las familias opten por uno u otro tipo de centro en general sí que es cierto que en estos momentos faltan profesionales para poder atender en los centros ordinarios a alumnos que puedan tener necesidades educativas especiales ese es un proceso que nosotros también hemos reclamado constantemente a las administraciones ya no sólo el extender el servicio de orientación a las etapas infantil y primaria que nos parece fundamental para prevenir el fracaso y el abandono escolar sino que cualquier familia que tenga un hijo con necesidades educativas especiales y quiera elegir un centro ordinario de educación sea concertado público debe tener todos los recursos humanos y materiales a su disposición y puestos por parte de la administración educativa para que esa persona reciba la mejor educación y atención que se le pueda dar al ser las comunidades autónomas las que administran y organizan todo lo relativo a la educación claro dependiendo de la comunidad autónoma o del gobierno de turno que esté en esa comunidad autónoma a la concertada le irá mejor o peor por eso ustedes también piden que sea desde el Estado desde donde de alguna manera se ponga un poco de control en todo lo relativo a la inversión económica efectivamente nosotros creemos que tiene que haber un mínimo básico obligatorio para todo el Estado con independencia de que luego cada comunidad autónoma evidentemente en función de lo que establece la normatividad y las competencias que le da la ley pues pueda establecer la regulación que considere más adecuada pero debería haber un mínimo básico de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas para garantizar un nivel básico en todas las comunidades autónomas que fuera igual y en este sentido evidentemente esto para nosotros es tarea del gobierno bueno mañana es el día mundial de la enseñanza nuestro país a pesar de ser uno de los importantes dentro de la Unión Europea luego a la hora de los resultados no brilla precisamente por su excelencia la calidad de la educación en España todavía tiene mucho que subir hay mucho que trabajar en este sentido no sé si quieres apuntar algo más Jesús sí bueno evidentemente nosotros llevamos arrastrando un índice de abandono y de fracaso escolar muy alto por encima muy por encima de la media europea es verdad que en los últimos años la tendencia ha sido de forma generalizada a la reducción de estos porcentajes que hace unos pocos años eran eran inasumibles para un país que se considerara formar parte de la Europa desarrollada pero este descenso progresivo que hemos tenido en estos últimos años siempre nos queda en estos momentos la duda de si realmente ha sido porque hemos mejorado el sistema educativo y por lo tanto les estamos dando una mejor formación y educación a nuestros alumnos o ha sido pues como consecuencia de que hemos tenido dos años de pandemia donde bueno pues las exigencias se han relajado un poquito de cara al alumnado y quizá porque también se han rebajado los contenidos y conocimientos que deben aprender en lo que es la enseñanza obligatoria esto lo iremos viendo en unos años cuando ya bueno pues las pruebas internacionales nos sitúen claramente en qué posición estamos dentro de lo que sería Europa lo que sí que hoy por hoy que la media de fracaso escolar de la Unión Europea se sitúa en casi casi el 10% y aquí en España alcanza el 16% hay mucho en lo que en lo que trabajar hay mucho en lo que desarrollar y hace falta el dinerito evidentemente para alcanzar la calidad eso es así pues Jesús Puello Secretario General de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza muchas gracias por atendernos y mucha suerte bueno pues muchísimas gracias a ustedes por llamarnos y encantado de poder estar con ustedes este rato gracias